¿Por qué el América bajó los precios para el partido el domingo en el Azteca contra Necaxa? Porque nosotros sí nos preocupamos por nuestra afición, no como las chivas, que vendió como pay per view en 500 pesos el clásico y nadie lo pudo ver porque se cayó el sistema. En cambio nosotros sí pensamos en la afición y queremos que sea un motivo para que todos vayan al estadio azteca a ver cómo juegan las águilas del América. ¿No será que a lo mejor la gente no quiere ir al estadio a ver el partido? Y si fuera yo el presidente haría un 2 por 1 para que vayan a ver la final en su regalo de Navidad. Porque si avanza el América, que va a avanzar, vamos a jugar el 25 de diciembre y ahí va a estar el papirrín en el sagrado estadio azteca como regalo de Navidad con toda la familia. ¡Ándale! ¡Qué gusto! Saludos, si te gustó este video haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y compadre no se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes, titulares y más, solo por Telemundo. Así es, síguenos en nuestras redes sociales, titulares y más por Facebook, Twitter e Instagram. ¡Órale!